Bueno el vlog de hoy es desde un potrero acá en la tabla. Mentira papá. Eurovlogs. Nos trajimos mucha ropa de frío y esta va a ser la primera salida a la calle de París. Ok, aquí ya está nevando. Pero sí, si hay nieve. ¿Cómo te sientes? Además de no sentir los huevos. Ok, bueno creo que ya es suficiente vlog. El clima debe estar, o sea, mira los carros. Mira los carros. Para nunca haber visto nieve en mi vida creo que esta primera vez fue muy intensa. Venga, que aquí no podemos cruzar a los panameños. Estoy grabando con el celular porque no doy más. Brother, no siento las manos, ya no puedo grabar más. Continuando con mi vlog de turismo interno. El mundo es mi país, papá. Estoy súper enamorado de París. Es una costa hermosa. O sea, hay mucha gente bonita. Y hay muchas cosas feas también, pero... Ay, baby, un beso. Qué cosa tan larga. Porco. Vinimos a la ciudad de las luces con mi friend Peláez. Para los que no lo conocen aquí estaban sus redes abajo. Arroba It's Black E. Arroba It's Black E. Y bueno... Ya tengo el primer chiste. Ya tengo el primer chiste. Peláez. Qué sofá con Peláez. Ya, mentira Peláez. Mentira, no te pongas bravo. Vinimos a aprender francés e inglés en París y en Londres con EF Education First Panamá. Vamos a vivir la experiencia de un estudiante de intercambio. ¿Estás bien? Perdóname amigo, no fue mi intención. ¿Cómo tú me llamaste? It's Black E. Ya, amigo, ya. Por favor. Bueno. Igual acá se camina bastante. Así que les vamos a enseñar un poquito de París en este vlog y en el próximo vlog de Londres. Sigan el vlog de Peláez. Arroba Dukins. En Youtube. De UCK y de NSS. Para que vean... ¡Chao! Para que vean... ¡Chao! El man sigue corriendo. El man sigue corriendo de verdad. Para que vean cómo nos va. Ya, perdón. Perdón. Ya. Ya. Ya corregí. Ya aquí está abajo con todas tus redes y tú. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? Arroba José Peláez Brand. Yo ausente ya. Este es como el parque de los aburridos de Santana. Puro viejo bebiendo. Veo literalmente puro viejo. Re, vlog. ¿Será que están esperando que pase un par de viejitas ahí? Para ponerlas en tres. Pequeños datos turísticos de París. La Torre Eiffel mide aproximadamente 100 metros y se construyó en el año 1900 para la exposición. ¡A nadie le importa! No sé, pero hay que decirlo igual, hermano. ¡Dios! Siempre vienes con lo mismo. Y Gustave Eiffel fue el que diseñó las compuertas, las esclusas del canal cuando iba a ser el canal francés. La misma persona que diseñó este monumento. ¡A nadie le importa! Que es uno de los monumentos más famosos del mundo. Repite conmigo. A nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. Y se puede subir hasta el observatorio. Se puede subir hasta el observatorio. ¿Qué has podido ver en París, José? Bueno... Hemos visto muchas cosas muy divertidas. Hay personas muy guapas y hay una gran migración turística. Aunque hay algunas personas que huelen como añar o no sé, como que no se han bañado. Debe ser por el frío porque te encoge la... ¿Cuántas maletas? Tres maletas. Hasta ahí arriba. Vamos a darle. Vamos a darle. La próxima paramos a vomitar. Vamos a darle. Vamos a darle. Voy. Dos. Uno. Uno. Dos. Se puede. Cuenta. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Dos. 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 Es la torre Montparnasse que la gente la detesta. Entonces los edificios que ya son un poco más altos están unos 20-30 minutos en metro desde el centro de la ciudad. Estuvimos quedándonos en un hotel cerca de Champs-Élysées, o sea del Arco del Triunfo, de las atracciones turísticas. Ahorita nos alejamos un poquito más para vivir como los parisinos. Usualmente IEF te va a buscar al aeropuerto y te lleva a la casa, pero como nosotros pedimos venir unos días antes, decidimos salirnos un poco de la rutina y terminamos mamando esto. Pero si llegaras a meterte en un curso de IEF, no vas a tener que hacer esta pendejada que acabamos de hacer. Por eso que es aquí. Aquí es que nos vamos a quedar. Digan hola. Hola. Salud. Estamos en París con nuestra nueva familia. Victoire. Victoire y Olivia. José, que no sabe un carajo de francés, está grabando esta cosa para ver si se entienden los mensajes. Ahora sí está grabando, sí. Solo habla orgánicamente. Todos los dos. Todos los dos. Sí. Están aquí para aprender francés. Yo quiero hablar francés como yo hablo inglés. Yo amo la lengua francés. La lengua francés. La lengua francés. Lo bueno es que la cama está todavía más lejos de pelada. Es que ronca y se mueve y jode con parejo. También va a estar en la ventana porque en la ventana se controla la temperatura de la casa. Y nos estamos viviendo como viviría un estudiante de intercambio en París. Vamos a estar acá una semana y luego nos vamos a Londres. Vamos a ver qué tal nos va con Victoire y Olivia, que han sido lo máximo hasta ahora. Comida que no nos cuesta veinticinco euros en la calle, unos. Contento brother, contento de poder estar comiendo. 10 y media de la mañana saliendo para la primera clase de francés. El frío está muy foco, muy foco. Extraño bastante Panamá. Creo que aquí es la escuela de nosotros exactamente. Llegamos a la escuelita pues. A donde hay talleres. Ok, tenemos que firmar unas reglas de comportamiento a sumo. Tenemos un poco de pena porque nos tienen en un salón con un montón de gente ahorita mismo. Gente que no conocemos. Parece que vamos a tener que interactuar con ellos. Somos un montón. Peláez tiene pena. Y si Peláez tiene pena, imagínense la pena que yo tenía yo. No sabéis qué decir, hermano. Yo tampoco. No, porque no sabemos tampoco decir mucha vaina. Exacto, y no sabemos con quién hablar, qué hablar, con qué idioma hablar. Es como que, hola, ¿cómo estás? Me llamo José. Bonjour, yo me llamo José. Después no sabrías qué más carajo decir, pero está bien. Así podemos empezar. Vamos a hacer un tourcito con los compañeros de clase. Acá en la zona donde queda la escuela. Ya nos hicieron un tour de la escuela, no quería molestar mucho a la gente. Porque dice que no se puede usar el celular. Así que vamos a recorrer el barrio. Que es un barrio súper bien ubicado. Que es por la que queda Galerías Lafayette. Bueno, por lo menos en el centro. Entonces vamos a ir a Galerías Lafayette y a las zonas alrededor. Por acá queda la ópera Garnier. Donde está basada el fantasma de la ópera. Y Galerías Lafayette, que es un centro comercial súper conocido. O sea que vas a estar en un buen spot si vienes para acá. Pues sí, me encanta París porque es una ciudad tan espectacular, así como moderna. Mano, mira ese palo. Mira ese palo. Está grandote. Mano. 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 Qué largo. El primer día solamente fue conocer, así que conocimos a un montón de amigas. Mira mis amigas. Está con pura mujer acá, riquísima. Y bueno, vamos a pasear por París con compañía, no solamente con Peláez. No sé qué hacemos para esta maldición, pero terminamos metidos en Galerías Lafayette haciendo shopping con niñas. Es una maldición muy jodida. Miren este lugar. Increíble, ¿verdad? Enorme. Enorme. Hoy nos dieron día libre para convivir, así que vinimos con dos amigas a pasear por París para no andar de rejos solitarios. Así que hoy por lo menos tenemos compañía femenina. Ella es Ella y ella es Mercedes de Chile y de Alemania. Y él es Peláez de Zimbabue. Qué lo que es loco. Si alguna vez han escuchado del fantasma de la ópera, esta es la ópera donde aparece el fantasma. Chotins a mi friend Randy que fue Phantom ahí en Panamá. Lo interesante del caso es que creo que no han montado el fantasma de la ópera aquí. Plaza de la ópera. Aquí se ve un poquito más imponente la ópera Garnier atrás mío. Pero el fucking mooturismo siempre tapa todo. Pasamos por el Louvre. Eso que ven ahí es el Louvre. Tengo una pereza horrible de enseñarles qué es. Pero es un museo de la Mona Lisa y hay arte y pintura. Eso no es lo que quiero enseñarles. Paseando por el Sena camino a Notre Dame. Hay algo bien curioso de este puente que está acá. Es el Pondesazo, el Puente de las Artes. Donde la gente ponía sus candaditos con... Lo curioso de este puente es que la gente pone candados con mensajes de amor. Y el puente estaba lleno de promesas de amor selladas así como el candado. Y nos tumbaron todos. Nos tumbaron todos. No queda ninguno. Se fue todo el amor a la vida. Yo tenía uno puesto ahí también. Y así ya se entienden. Ya no se pueden poner candados. Ya no creo en el amor. Hace un tiempo IF nos contactó para viajar a estudiar idiomas. Nos ofrecieron Nueva York, nos ofrecieron Vancouver. Pero nosotros decidimos que queríamos cruzar el continente aprovechando la oportunidad. Así que vinimos a París a aprender francés. Y luego vamos a ir a Londres a aprender inglés. Bueno, a mejorar nuestro inglés. Así que vamos a ver cómo evolucionamos desde el inicio de este vlog hasta el final. Y les voy a enseñar un poquito de las cosas pretty que hay acá en París. Vamos a ver si con pelades sacamos algún par de locuras y contenido especial para ustedes. Explorando la zona de Notre Dame nos encontramos un estereotipo de influencer. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Mi gente, 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 mi gente. Marca de publicidad, arroba marca de publicidad, hashtag gallo. La tradición de acá de París es comer un doux, que es como queso derretido. Un doux, un doux, un doux, un doux. El doux es muy importante. Así que mettele pelades, pues pruébalo. La cuenta de la adicción, s'il vous plait. La adicción, la adicción. La adicción. La adicción. Vaya la vera. La verga pelada. Escucha. Un tuco de nieve. Un tuco de nieve. Lo hicimos, ¿no? Ya estás en Europa, mano. Que va, no hay más de Europa. Que felicidad, la mía. Que felicidad, la mía. Eso para gente. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cool, cool, prof. Qué loco es, loco. Cállate de la boca. Cállate de la boca. Cállate de la boca, loco. Cállate de la boca, loco. Dale, pues. Ven, ven, ven. Tenía rato sin agarrar esta cámara para bloguear. Estaba usando la del celular, pero bueno, ok. Estas son las escaleras de la escuela. Los salones todos se llaman como estaciones del metro. Este es el salón donde damos clases. Hola, hola, hola. Yo saludo a todos acá porque acá no me da pena nada. Estoy totalmente solo. Hola. Ella es la directora de la escuela. Hola. Y bueno, nada. Quería enseñarles un poquito de lo que hacemos. Siempre hay gente parqueando. Siempre hay gente parqueando. Siempre hay gente pasándolo bien. Bajemos a parquear. ¿Qué pasó, hombre? Después del golpe que te hice ayer en la espalda no te quiero hablar más. Hoy terminamos la clase. Hoy estudiamos francés muy básico. Empecé en el curso de principiantes para no dejar solo a Peláez. Entonces son como tres horas de clase al día. Te quedé el resto del día para pasear por la ciudad o para estudiar un poquito más o para hacer tarea. Se habla full francés. O sea, que en este momento me pueden regañar por estar hablando en español. Y ahí están nuestras compañeras con las que vamos a seguir recorriendo. Compañeras. París. Compañeras del salón de clase. Sí, para que no estén mal pensando nada. Ella es argentina, ella es de Noruega y ella también es de Noruega. No piensen que es de otro lado. De verdad es de Noruega. Y ella es chilena. ¿Qué pasó, Chile? Chile, güeyón. Viva Chile. Puedo grabar al mundial. No importa, pero igual... Bienvenido. Salud. Salud Panamá. Salud Panamá. Salud Panamá, loco. ¿Está clarito, amor? ¿Está clarito? ¿Está clarito? Queso para manito. Dí yeyo. 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 Eh, un mariantón. Este es un mariantón, papá. ¿Está clarito? ¿Está clarito? Me siento identificado. Como hace poco frío afuera, me voy a poner un jaquete levesón para aguantar el frío de afuera. Para verme un poquito más ñaño de lo que usualmente me veo. ¡Ohhhh! Y la brosa porque hay que estar al estilo palicio siendo delicioso. Mírame los labios, dame tú me los labios, lo tengo desbaratado. Tengo mala bufanda, ah. Sí. Sí, espérate, ¿cómo me veo ahora sí? Ey, pareces un buen ñaño, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Sal con estilo, mana. Eso. ¿Cómo es? Sal con estilo. Eso. Chao. Estúpida. Hombre. Eso, hazlo todo. Chao, mana. Chao. Ahora vamos con nuestras amigas. Lo bueno, ya lo bueno es que no somos puros. Amigas, énfasis, amigas. Amigas, énfasis, amigas. Vamos a ir a comer algo y luego a pariciar. Y a comprar chapstick. ¿Lo acabas de agarrar? Tú sí estás a hueva. Quiero que Peláez intente conseguir cosas solamente usando el francés. Pedir comida, pedirle un beso a una yale. Eso es el challenge. Es el challenge de Peláez. Así que lo pueden ver en su canal que voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Gracias, lo aprecio mucho. Es youtube.com slash... Ya no vas a hacer ninguna estupidez. Youtube.com es... Slash... Cris Huberto. Me vine a comprar un chapstick. El frío de sus negros labios. Y este es el peor frío que he sentido en mi vida. Creo que ahí me veo haciendo esta mañana. Disfrútalo. Para todos mis haters. Quiero que me ponen todo el chapstick. ¡Dalo todo! ¡Dalo! Bueno y casualmente estamos en París para el Fashion Week. Que me valen tres cuartos de... Y que no vamos a ir. Nunca he sabido como se le dice de verdad a estas vainas. Rueda de Chicago. La Rueda de la Fortuna. Llevamos hoy 6.440 pasos. Y no es ni medio. Y es apenas como la una. Estamos caminando hacia el arco del triunfo. Que está allá al frente. Allá al frente. Hoy trajimos a José a comer comida súper parisina. ¿Qué tal estaba? Tu croissant. ¿Ah? Tu jaclet. Muy bien. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo para el arco de la fortuna. Para el arco de la fortuna. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El arco del triunfo. Estamos yendo al arco del triunfo. O al arco de la fortuna. Vamos a triunfar. Así mismo es. Allá a la... Eso es lo que estamos haciendo aquí en París. Tu p*** madre. Allá a la p***. Allá a la p***. Vamos a f*** el arco del triunfo. Y todo eso va censurado. Allá a la p***. Allá a la p***. Ok, el arco del triunfo es mejor conocido porque... Es la pieza central sobre la que pivota el moderno entramado urbanístico de París. Diseñado por Haussmann a finales del siglo XIX. Y esa es la historia básicamente del arco del triunfo. Espero que la hayan aprendido bastante conmigo. De historia. A José lo acaban de saludar aquí en París. Estoy como, p***. Esto es increíble. ¡Wow! Que tenga la mano sucia para tener. Tenía la mano llena de crepe. ¡Oh! ¡Felicidades mi amigo! Estoy orgullo de ti. Siempre se ve la torre Eiffel de todos los puntos de París. Hoy nos la pasamos explorando la ciudad. O sea que definitivamente el curso... Con solo un día de cursos te da la oportunidad de aprender bastante francés y ya... Y recorrer todo París. Pues ya hemos caminado 14 mil pasos hoy. Que buen día. Europanas, m*****s. No sabes sobre esta p***. París vlog. París vlog. París vlog. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado! Cuidado tu, cuidao. Cuidado. Cuidado. Ahí también me meten yo... Son hooligans, Frank, cuidado. ¡Chao! Interesante pasando ahorita mismo, estamos en un bar, vinimos a un bar fortuitamente un martes y va a haber un partido entre el Paris Saint Germain contra el Real Madrid y estamos en el bar, afuera hay un montón de cosas que hay que hacer Todo lo que no le vaya al Madrid ¡Qué nivel, brother! No sé Madrid, pero está bien Si eres Madrid, si te preguntan hoy, ¿verdad lo podemos ver? No, no, yo no sé Madrid ¡Viva el Real! ¡Viva el Real! ¡Viva el Real! Ahora se va a formar los... Tengo que aprender los cánticos Ok, hoy hay un partido en Madrid-Paris Saint Germain Así que... Saint Germain Paris Saint Germain Madrid 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 Estamos en París Madrid Estamos en París Madrid Pues te reto ¿Qué quieres que haga? El bailecito tuyo, dale Madrid Oye, hay una canción diferente Toda la chorica me escucha Madrid 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 El culo No hay un culo No hay un culo No hay un culo El Canada Sí, muy bien Es como en español El masculino o femenino Peláez Peláez, vámonos Peláez por favor Peláez por favor vámonos Peláez, nos tenemos que Peláez, nos tenemos que ir Sí Me voy a cocinar Me voy a cocinar Hay que pelar la papa Tú eres bueno pelando Si tu apellido lo dice, tú eres Peláez Awkward Awkward, awkward Peléan ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este es de verdad No Oh man, oh man, oh man No 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 pero estamos en la basílica del sagrado corazón con una de las mejores vistas de parís se ve la ciudad completa obviamente está tapando la torre eiffel debe estar por allá ese es montparnasse y todo eso es parís a ver si lo pueden apreciar sin mi cabezo en el medio grupos de turistas asiáticos siempre son tan divertidos bueno y hoy nos saltamos la clase vamos a agarrar el metro para disney con un boleto que nos costó como 7 euros 40 pero bueno por lo menos por lo menos el boleto para disney ven incluido con la avenida nos metimos en el metro que no era nos despertamos tarde esperamos este man el parque abre a las 10 son las 2 de la tarde no hemos llegado al parque estamos echando para atrás para coger esta línea no es una línea de pinche esta línea de metros para irnos para atrás de vuelta para acá porque nos metimos en esta que no es porque somos unos estúpidos latinoamericanos disney world ish nos saltamos la clase para venir para acá el mejor ray de la historia el hollywood tower hotel tower of terror solamente queda vivo acá en parís yo creo usa mis juguetes sexuales para bloguear tienen multifunción este pulpo de tres patas lo utilizo para poner mi cámara también soy un niño muy feliz se parecen como a mis tres riendo falsamente para el blog un blog muy feliz frente a la entrada de disney eso es dar el paso que siempre hago que la gente ya piensa que lo inventé yo si tú pensabas que había algo más gay que disney que te parece venir a disney con dos rejos no uno cero maricoteo disneyland parís no es como los como el de orlando así que si ya has ido al de orlando creo que te va a deprimir un poquito es frío puede llover está pelada tiene su par de atracciones creo que cuesta lo mismo que el disney normal para nada tiene la magia del disney de orlando sopa un saludo para todos los amanecerio de panamá puro varón real que sí pero todo el mundo quería ver la cueca y amana rica rinísima última noche en parís llegando la chanting ahora vamos a ver cómo sigue el blog de londres bueno antes de irnos voy a enseñarles el cuarto aquí se prende el aire acondicionado esta es la cama de pelades ya se va a encuera y ya pues somos como roommates hasta luego blog de parís para pelas con cuera chao